Cuba Información Veíamos imágenes en Telesur y en algunos medios venezolanos de largas colas de personas migrantes de Venezuela en los consulados, en las embajadas de la República Bolivariana de Venezuela en varios países de América Latina solicitando la repatriación, solicitando el viaje de vuelta a su país son migrantes que se consideran engañados que se consideran que no han cumplido con el sueño con el proyecto migratorio por el que se fueron de su país de alguna manera impulsados por la guerra económica por la crisis económica que pasa el país desde hace varios años Estas personas están siendo repatriadas o están viajando a partir de un programa plan de regreso a la patria un programa del gobierno de Nicolás Maduro que sencillamente, a través de una serie de vuelos colocan a estas personas, ya son cerca de 3.000 hasta la fecha y están regresando a su país gratuitamente incluso, bueno, pues se les hacen chequeos médicos a las personas que lo necesitan, etcétera, etcétera Curiosamente, continúa la matriz mediática internacional sobre todo en América Latina que trata de generar terror psicológico con el asunto de una supuesta crisis migratoria vinculada a una crisis humanitaria que justificaría, indudablemente, una posterior intervención incluso militar de, ¿de quién? Pues de Estados Unidos y de los ejércitos de sus países satélites Colombia principalmente, pero también otros como Perú, etcétera Bueno, parece que este programa del gobierno bolivariano estaría desmontando esa matriz porque realmente puede alguien que haya huido incluso que haya buscado refugio en otro país puede estar solicitando al país donde se le persigue a la dictadura que le persigue que le ponga un vuelo para regresar esto me recuerda un poco a lo de Cuba también, ¿no? Desde luego, los medios de comunicación aquí han jugado un papel fundamental a la hora de definir Venezuela como un contexto de crisis humanitaria y sobre todo de producción de desplazamientos forzados yo creo que eso es una cuestión que además se está recalibrando este mismo hecho del plan de retorno se está hablando de que es una lavada de cara de que es una maniobra de propaganda por parte de Maduro de que los está buscando para atraerlos es una visión muy conspiranoica que es muy curiosa de ver pero es la manera también en la que los medios de comunicación al final tratan de mantener una postura inicial que tampoco era creíble porque de hecho tanto ACNUR como la Organización Internacional de las Migraciones mantenía con datos que no se podía hablar de una crisis humanitaria ni se podía hablar de una situación comparable a la que pueden estar viviendo países como Yemen donde curiosamente esos medios de comunicación les da igual o dejan un par de segundos para hablar del contexto internacional o la situación que en muchos otros casos ha sido invisibilizada y me parece que eso es desde luego muy grave tratarlo así y por otro lado también el hecho de cómo ciertas migraciones sí parecen importarla a estos medios de comunicación pero no otra porque es decir, la cantidad de población por ejemplo que sale de Colombia o un país vecino es mucho mayor pero esa no parece tener tanta relevancia con lo cual también es muy triste de que se han invisibilizado ciertos movimientos sobre todo movimientos como mencionabas tú antes es decir, de gente que legítimamente decide salir del país porque tiene un proyecto vital que no siente cumplido en su propio país y lo decide elegir fuera algo completamente legítimo y que el propio gobierno está reconociendo como legítimo y sobre todo está reconociendo como legítimo el papel de ciudadano de este sujeto es decir, desde el momento en el que se le posibilita el retorno se le está manteniendo unos derechos a pesar de estar fuera algo que no todos los migrantes pueden decir y sobre todo no todos pueden contar con ese tipo de soporte es decir, te pagan el regreso te están rescatando de muchas situaciones donde se ha vivido trata y se ha vivido una explotación laboral muy fuerte y todas esas cuestiones son muy importantes de destacar y por otro lado también al final no deja de ser un símil muy ilustrativo de lo que pasaba en Cuba es decir, esta gente en el caso de Venezuela se hablaba de que huían de un régimen de que salían, de que eran exiliados de que eran disidentes y era lo mismo que pasaba con Cuba cuando hemos visto que muchísima gente ha salido dentro de un proyecto migratorio y vuelve de vacaciones y vuelve de vacaciones tiene toda su familia allí pero la prensa internacional la sigue catalogando de disidencia metiendo en un saco bajo un concepto que está desde luego condotado políticamente y se le está invisibilizando a esas personas su proyecto vital y su denuncia porque es una denuncia en sí tenemos que recordar que en la comisión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había una denuncia se presentó un informe por parte del gobierno de Venezuela digamos amparado o con los datos y el informe elaborado por un experto independiente de Naciones Unidas Alfred de Zaya que decía que en Venezuela no existe una crisis humanitaria lo que existe es una crisis económica provocada por una guerra económica y que las sanciones de Estados Unidos la Unión Europea y otros países del entorno unido a una política directa de acaparamiento, de especulación y de contrabando, de extracción y otra serie de elementos podrían constituir un crimen de lesa humanidad curiosamente esto no aparece en la prensa internacional y hablando de las cifras de migración recordemos que hay más de 5 millones de personas de origen colombiano en Venezuela de las cuales más de 140.000 están en calidad de refugio de refugio político es decir, huidas realmente por situaciones de violencia en su propio país durante estos últimos años y que ahora el presidente de Venezuela de una manera absolutamente legítima está pidiendo una indemnización económica al gobierno de Colombia si realmente se están quejando tanto bueno, pues vamos a empezar por hacer cuentas de todo lo que contribuye o lo que ha contribuido Venezuela en educación, en salud, en vivienda gratuita a través de la gran misión Vivienda Venezuela para ayudar o para apoyar a personas que tendrían que haber sido apoyadas por su gobierno de origen Indudablemente Bueno, estamos en el escenario ¿Cuál es? Tú has mencionado algo Es un escenario contra la República Bolivariana de Venezuela donde se está ejerciendo todo el poder no solo político no solo concertado también con algunos gobiernos europeos contra el proyecto emancipador que lleva a cabo el gobierno bolivariano en la República Bolivariana de Venezuela Hay guerra económica bloqueo financiero guerra mediática guerra psicológica y un engaño colosal a la opinión pública internacional a los pueblos porque hay crisis humanitaria en muchos sitios del mundo en muchos lugares del mundo sin embargo el foco mediático de los grandes oligopolios mediáticos están la República Bolivariana de Venezuela porque es el país y el proceso político que el imperio ha señalado como a derrotar o sea, pasa lo mismo que el ataque la presión contra la revolución cubana esto aquí lo que se está leyendo es un tema y lo hemos señalado en otros programas de geopolítica al imperialismo y a sus lacayos europeos no tienen realmente ninguna preocupación por derechos humanos eso es una falacia es una mentira ni por la democracia no sea la democracia de las élites y vemos como esta esta emigración pudiéramos decir inducida por todo esto que hemos comentado antes muchos engañados pensando que claro le crean a los pueblos en este caso a los venezolanos y venezolanas la idea de que el infierno ya muchos se están en el infierno y salen pero se encuentran un infierno real y calamidades reales en otros países como Perú como cualquiera Brasil la frontera con Brasil también calamidad se encuentran calamidad y si esto que cosa es desamparo racismo exclusión falta de oportunidad de insertarse de ganarse la vida como hacer un proyecto de vida no hay nada de eso dice no me voy para mi país y tiene a un gobierno revolucionario bolivariano como encabeza el compañero Nicolás Maduro con un sentido humano extraordinario un sentido de de lo que tiene que ser un gobierno que encabeza un proyecto tan ilusionante y difícil complejo como hacer avanzar una revolución un país acosado agredido como es el caso de la república bolivariana venezuela entonces lo que vemos es la hipocresía el doble rasero la doble moral de esta gran prensa que como bien tú has señalado nunca se ha referido a los 5 millones de de colombianos que que se han instalado en en la república bolivariana ni tampoco se refieren a los niños a los niños que mueren de hambre de desnutrición en Colombia tantas calamidades que hay que se vaya queda desaparecida se invisibiliza por porque no interesa que se conozca la verdad porque aquí hay una guerra es una guerra de clase y una guerra en la cual Estados Unidos como siempre el imperialismo norteamericano es el que está atizando y el que está moviendo todas las todas las fichas en tratando de retomar su poder hegemónico en la región esto que Venezuela es clave en el proceso de integración necesario también que de América Latina y el Caribe es un país clave y sin embargo vemos como hay constantes ataques constante injerencia y apuestan por la derrota de la revolución bolivariana porque lo han intentado con otros países a través de los golpes blandos todo lo que está pasando no hay tiempo para relatarlo el caso de Lula en Brasil Dilma Rousseff de Cristina en Argentina los golpes de Estado parlamentario etc todo esto cuando uno tira del hilo de la cuerda el centro de toda esta conspiración y toda esta guerra y todos estos golpes están Estados Unidos en Washington Departamento de Estado y la CIA de la CIA de la CIA